¿Saben quién quiso participar de los festejos? ¿Quién? 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 Fáchima quiso participar. ¿En serio? No, 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 Fáchima no. Yo no lo vi, no sé, no sé si está con la 9 milímetro. No, no, no sé. No sé. Anda, tiro, ahí disparo por los pasillos siguiendo a Beto Cacela, por ahí no sé qué cosa. Le mando un beso a Beto. Escuché una cosa, Fáchima nos mandó un video, yo digo, no sé si es futbolera, es medio machista y machirula. Creo, pero vamos a ver, hola Vale Valente que no te saludé hoy, ¿cómo estás? Hola Claudio. Hola Vale Valente. Bien, ¿y cómo, Fáchima, puedo saber algo que voy a decir Fáchima como Fáchima? Ah, no es muy futbolera, no, no le interesa mucho. Vamos, vamos, bueno, vamos a ver a tu Fáchima, que es una ídola. ¿En qué habla Fáchima? Todos me preguntan. En un idioma no se entiende. ¿Qué es? Es brazuca, es argentina. ¿Vos no anotás un acento? No, yo ninguno. Yo tampoco. Bueno, veamos un rato. A ver, a ver, Fáchima. Hola Claudio, buenas noches a todos y felicitaciones para la selección, por supuesto. ¿Qué video querida, qué crees? Ah, sí, un aplauso para Di María que hizo el gol. Bueno, me toca hablar de fútbol hoy apasionante, yo les digo que no. ¿Pero qué puede apasionante, pero qué puede apasionante una mujer heterosexual femenina al tema de la Copa América? No, 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 no. Y yo ya sé que cada vez hay más y más machonas queriendo igualdad a las canchas, jugando partidos y comentando. No, 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 no. Pasa chica. Aceptan de una vez que política, fútbol y unos cuantos temas más son asuntos de hombres. ¿Qué jugando las buenas de fútbol conoce? Fácil, ma. En la política, en cambio, el caso es extraordinario. Pato Bublitz, por ejemplo, ha sido una gran mujer. No dudó cuando vos querés colaborar con el golpe de Estado en la línea, con los gays de Macri, por supuesto. Pero ella les hizo llegar las palas de goma, los gases, todo lo necesario para una buena represión. Y esto no lo hace cualquier mujer, ojo. Y mi preferida, Viviana Canoza, que es un combo de fuerza, sensibilidad, inteligencia, cultura, altruismo. Al ángulo nos clava este relato futbolístico, pero cargado de emociones, de contenido. Nos hace un caño directo al corazón. Vamos a Argentina. Estamos en la cancha, estamos en la cancha, segundo tiempo. Últimos cinco minutos del partido. La lleva hambre. Toca con pobreza, desocupación, gambetea, trabajo. Y juega corto con narcotráfico. Sigue narcotráfico, se la pasa inflación. Abre para corrupción. Habilita impunidad. Centro, centro para inseguridad. Cabecea, van por la justicia. Van por la justicia. Van por la justicia. ¡Gol! ¡Gol, carajo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del país que no queremos! ¡No queremos este país impunes! ¡Gol! 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 Me mató, me mató lo de machona. La machona. Esas machonas, ¿no? Por favor, atrasa. Atrasa, Fachi. Pero bueno, hay que darle espacio a todos. ¿Sabes cuánto hay que piensan como ella?